Decía antes bien, compañero Diego, tenemos aquí a un hombre que es, por donde ustedes lo miren, por los cuatro laditos, así si te da la vuelta, es carnaval puro, porque tiene nada más y nada menos que 13 primeros premios, es pito de oro, ha sido también, bueno, es ya miembro de la Junta Directiva de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, así que para nosotros es un honor tener aquí a Pepe León. Muchas gracias, igualmente, guapa. Bueno, ¿qué tal se presenta? Ya con los nervios, supongo, y con el gusanillo de ver el teatro ambientándose, con la gente entrando, los grupos ya liándola en camerinos. Además de verdad, todo poquito a poco, ¿no? Lamentambre, los grupos que no han podido pasar aquí en semifinales, porque están luchando desde septiembre aproximadamente y ensayando para poder pasar aquí, pero desgraciadamente no pueden estar todos los que quisiéramos. Para mí que estuvieran todos sería lo ideal, lo que pasa es que no puede ser, a ver si algún año conseguimos que tanto preliminar como semifinal se pueda dar aquí. Entonces ya eso de pasar al Cervantes, pues no habrá ni crítica ni nada en absoluto por parte de los grupos y que todo el mundo se lleve en condiciones como pretendemos toda la Fundación. Aunque supongo que también eso es normal, ¿no? Que haya ese pique por pasar a la siguiente fase, ¿no? Hay mucha... Había este año de todas formas mucha tensión, había mucha expectación por este primer pase y de hecho ya anticipan que lo de la elección para la final, eso ya va a ser a caraperro. Eso ya no veas, las redes sociales van a estar estallando el miércoles, porque el jueves con las semifinales, a ver los que pasan a la final. La verdad que, bueno, que hay muchos grupos, este año hemos conseguido de que vengan 70, tanto de aquí de Málaga como de la provincia y de provincias hermanas. Y eso es lo que pretendemos, que cada año vaya más a más el Carnaval de Málaga. ¿Eso qué conlleva? Pues que en cada concurso sea de Carnaval, de cualquier índole, ¿no? Bueno, pues que los que no pasan protesten, los que pasen estén conformes y satisfechos, pero bueno, yo creo que el respeto es lo que tenemos que tener todos. Y que aunando esfuerzos y aunando no criterios, porque siempre uno tira para su casa o barre para su casa, pero sí que todos rememos en una misma dirección, que es lo que pretendemos. Pues si tú como murguista, veterano, este año además, el Carnaval de Málaga suele ser bastante murguista. O sea, es más de murga históricamente que de comparsa, no sé cómo lo tuve, especialmente este año, ¿no? Sí, bueno, hay más participantes de murga que de comparsa, pero bueno, hay grandes comparsas aquí. También es más difícil la modalidad, ¿no? Porque se requiere de, yo creo que de mucho más ensayos, mucho más, tanto musicalmente en instrumentos como de voces y demás, pues hay que prepararlo mucho mejor. Pero bueno, Málaga es tanto murguista como comparsista y este año hemos tenido la suerte de que haya más murgas y bueno, y esperemos que cada año y cada año que vayamos a más. Que sean muchas más las murgas de Málaga y provincia que las que vengan de fuera para que puedan participar en el Carnaval. Tenemos también, además, lo hablábamos antes, un coro que viene de Cádiz y que recupera esa categoría, ¿no? Que Málaga aquí estaba perdida. Aumentan también los cuartetos, si no me equivoco. Aumentan también las murgas infantiles. Estamos que nos salimos. Estamos, no veas. ¿Cómo lo vivís eso desde la Fundación? La verdad que desde la Fundación lo vivimos con mucha felicidad y los que empezamos en el año 79, como me pasó a mí, que empecé utópicamente la Feria de Agosto, vestido de romano y paseándome en la Feria de Agosto para salir después en el Carnaval en febrero, tú imagínate lo que es eso. Una ilusión tremenda hace varios años ya que, comentándolo con Rafael, nos vimos en una explosión que dio la calle después de aquí del concurso, que la gente se echó a la calle y era increíble, Callelario y todas las adyacentes y demás. Y entonces para nosotros es una satisfacción enorme que el que haya puesto su granito de arena y el que esté luchando por una fiesta tan importante como es el Carnaval de Málaga, pues que veamos esa explosión y ese aumento tanto en público, tanto en grupo y demás. Esperemos que, como bien le llamamos, que es la gran fiesta de invierno, del invierno cálido, que repercute en todo lo que conlleva la ciudad, porque económicamente ya se sabe que Málaga es el motor de Andalucía, pues que eso sea bueno, el Carnaval para Málaga, que es lo que pretendemos siempre, sentirnos malagueños por los cuatro costados. De hecho, una de las cosas en las que ha innovado la Junta Directiva a la que tú perteneces es que el Carnaval esté presente, por ejemplo, en citas como Fitur. Sí, bueno, ya lleva varios años presente, gracias a la Fundación y gracias al Ayuntamiento también, que allí presenta lo que es el Carnaval de Málaga. Y entonces creo que vamos a llegar a otras ferias importantes de Europa, como Berlín, como varias ferias, vamos apoteóxicamente subiendo como la espuma. La verdad que, bueno, que la repercusión es tremenda y eso es lo que pretendemos, que el Carnaval de Málaga sea digno como se merece la ciudad, ni más ni menos. Yo creo que sí, porque tu hermano Antonio decía que tenías una espinita ahí y que volveríais a cantar con la siguiente generación. ¿Te ves de nuevo participando? La verdad que yo ya estoy un poco mayor sete, no digo viejo, pero mayor sete. Porque, hombre, me hace ilusión de ver a mis niños, ¿no?, como salen y de ver a mis sobrinos, toda la familia junto, mi sobrino, mi sobrina que salió también, ¿no? Franci, Pepillo, José, Guia, Antoñito y Rocío. La verdad que para mí lo veo en el patio de butacas y me entran unas ganas de estar con ellos locas y tremendas, ¿no? Yo, indiscutiblemente, como dice mi hermano, pues la ilusión nunca se pierde y, bueno, que a lo mejor si algún día, pues, no estoy, que no estaré en la fundación de directivo, pues, a lo mejor me entra el gusanillo y salimos todas las familias juntos y venimos de matriarca, ponemos a mi madre en un sofá. Tu madre disfrutaría, vamos, porque ustedes no se imaginan el arte que tiene la madre Pepe León. Nosotros vamos a darle las gracias. Muchísimas gracias, Pepe León, por estar aquí con nosotros. Siempre ustedes por la repercusión que dais del Carnaval de Málaga, aquí, en el teatro y antes del teatro, por todos los programas que hacéis y, de verdad, agradecido enormemente en nombre propio y en nombre de la Fundación Ciudadana del Carnaval. Pues muchísimas gracias, que vaya todo estupendamente para la Fundación, pues, para la murga de los niños, de los leones. Para todos, para todos. Para todos y que tengamos todo un gran carnaval. Nosotros vamos a seguir contándole cosas porque...